Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la vida Hoy soy perdedor y estoy llorando Y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor y estoy llorando Y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y conmigo lo de todo Te agradezco La lección Y duele tanto el chiquito Y son los santos comparios De la sierra Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Así nos vamos Fun ¡Gracias!